Levante la mano por aquí a quien le encanta el color dorado. Yo soy una que ama todas las versiones del color dorado, los saturados, los no tanto, los estilo rose gold. Me encantan y me fascinan. Y me ven con este maquillaje dorado porque se los voy a enseñar hoy paso a paso. Es por eso que quiero darles la bienvenida una vez más a este mi canal, su canal. Yo soy Mariana Zambrano y en esta oportunidad le tocó el turno al color dorado. Aprende a maquillarte conmigo en academia.marianazambrano.com Tengo muy buenas noticias, señores. Ya tenemos lista de reproducción para todos los videitos dedicados a cada color. Yo se los propuse, ustedes decidieron, así que yo ya creé esa lista de reproducción. Se las voy a dejar por aquí por si quieren darse un paseo por todos los maquillajes que les he enseñado de cada color. Por supuesto, esta sección no se acaba aquí. Voy a seguir haciendo, tratando de innovar para ustedes, buscar los colores que me faltan y tal vez repetir alguno que por allí me provoque. Entonces, cada vez que tal vez necesiten maquillarse de cierto color para alguna ocasión especial, tienen esta lista de reproducción que la pueden buscar aquí en el canal. Y van a encontrar una propuesta por cada color o si les gusta alguna técnica, la pueden modificar con el color de su preferencia. Así que bueno, esto me tiene muy emocionada porque sé que a muchos de ustedes les gustó la idea. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como pueden ver aquí, entonces tengo todo mi lienzo listo. Vamos a comenzar con los ojos. Y bueno, aquí yo ya tengo mi párpado preparado. Utilicé la prebase Paint Pot de MAC, que me gusta mucho. Y para este maquillaje entonces, quiero hacer algo sencillo, pero que a su vez se vea bien, bien elaborado, bien estructurado. Ya ustedes van a ver, bueno, ya vieron al principio cómo se ven de diferente los ojos, que es el centro de atención. Entonces, antes de comenzar, quiero invitarlos rápidamente a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, ya que activen la campanita en la opción de todos. Este color me emociona muchísimo porque siento que es un color que podemos utilizar con muchos estilos de ropa. Que vayan hacia los dorados, que vayan hacia los cálidos, colores tierra. Yo, por ejemplo, amo el dorado, me encanta. Quiero que entonces tengan una estructura mental de lo que voy a estar haciendo. Voy primero con colores transiciones a dar estructura, por decirlo así, a todo el párpado. Voy a estar utilizando esta paleta, la Born to Run, no, ya va, Born to Run, sí, lo dije bien, de Urban Decay, que hice un video específico para esta paleta, con una nueva sección que se llama Una paleta que vale la pena. En esta sección analizamos completamente la paleta y le vamos sacando el provecho en la práctica. Les recomiendo este video porque me encantó, la verdad. Entonces voy a seguir utilizando esta paletica. Voy a tomar este tono cálido que tengo por aquí y lo que les comentaba de dar estructura es que simplemente con muy poquito producto vayan tomando con precaución. No tomen demasiado producto porque van a terminar saturando demasiado y no es el estilo que estamos buscando. Y ahora que lo pienso, por supuesto, para que ustedes puedan ver un poco más de cerca, vamos a hacer... Entonces fíjense, voy a hacer un poco de redondez, como siempre lo digo, con una brochita que es para difuminar, es algo grandecita, para que abarque una buena cantidad de espacio. Si ustedes quieren ver un video dedicado a un kit de brochas profesionales, les voy a dejar ese videito por aquí, porque hoy voy a estar utilizando todas estas brochitas de la marca Delium que me encantan y facilitan increíblemente el trabajo. Ok, aquí quiero que vean la poca cantidad que hay. Esta paleta pigmenta muy, muy bien, pero yo al estar tomando muy poquito producto, estoy controlando y dejando una transición bastante sutil. Ahora, muy bien, con un pincel mucho más pequeño, un pincel tipo bala, para tener control también, voy a aplicar de este mismo tono en el párpado inferior. Nuevamente, lo estoy haciendo en el centro. Fíjense que prácticamente la ubicación, tanto de la transición superior e inferior, está en el centro y se difumina hacia los lados. Entonces, hoy vamos a estar haciendo algo muy diferente en cuanto a la aplicación o al uso que le voy a dar a estos pigmentos. Ustedes saben que me encantan estos brillos, estos pigmentos sueltos, y tal vez ustedes tienen algún pigmento como este. Les voy a mostrar una forma de utilizarlo distinta, que también se ve preciosa. Este que tengo aquí es el tono Orion de la marca CKM, son unos pigmentos bellísimos. Y lo voy a agregar aquí en esta paletica para mezclar. Comienzo otra vez con mi laboratorio de mezcla. Y para saturar un poquito más este dorado, entonces voy a estar utilizando este de la marca de Ribbon Candy, que es mucho más doradito. Quiero que se potencie mucho más el dorado, porque el de CKM es poco saturado. Entonces, voy a aplicar un mezclador, que pueden utilizar el Duraline, pueden utilizar este que es de la marca de Criolan, que me encanta. Es el Make Up Blend. Y fíjense, voy a aplicar las gotas mágicas. Chon, 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 chon. Con una espátula voy a mezclar todo esto. Lo que quiero es hacer estos pigmentos cremosos, para que lo podamos utilizar justamente como una crema, tal vez como una sombra en crema. Y de alguna manera, se hace también bastante amigable manejarlo de esta forma. Luego de mezclar todo muy bien, entonces voy a tomar una lengua de gato. Esta es de la misma marca, la 937. Y voy a tomar esta mezcla mágica. Y voy a comenzar a saturar desde la zona del lagrimal, se podría decir. Y voy a generar una especie de corte. En realidad sí es un corte. Pero no estoy pasando por el proceso de agregar corrector. Sino que estoy dando definición con la humedad que tengo de estos productos. Y voy a comenzar a difuminar hacia el extremo. Que esto simplemente se pierda. No tiene una finalización como un cut crease cerrado. No quiero ese estilo, quiero algo que simplemente se pierda. Y dependiendo de la textura que ustedes vean por los productos que estén utilizando, puede ser que si seque completamente, puede ser que no. Si no seca, entonces les sugiero que sellen el producto. Tengo esta sombrita de la marca de Sens, de un doradito. Y voy a ir con mi dedito sellando para asegurar esto mucho más. En el caso de no secar. Voy a terminar entonces este ojito con este paso. Ok, esto se llama tener dorado en el maquillaje de ojos. Me encanta, me encanta que esté tan presente. Entonces voy a tomar un lápiz negro y voy a simplemente comenzar a delinear. Pero ¿qué pasa? Ojo aquí, no vamos a llevar este color negro hasta el lagrimal. Sino que simplemente lo vamos a dejar a la mitad, más o menos allí. Y voy a sacar un poquito el lápiz. Y voy a conectarlo con el párpado inferior. Pero es simplemente una conexión. Y ahora con un pincel pequeñito voy a comenzar a mover este lápiz y a difuminar todo. Que nada quede súper lineal. Y lo que tengo de producto en mi pincelito lo voy trayendo hacia adentro. Esto simplemente está llegando difuminado hacia esta zona del ojo. Ahora bien, con un color marroncito mucho más oscuro voy a comenzar a sellar el lápiz. Y lo voy a ir haciendo a toquecito. Si a ustedes les gusta tal vez un maquillaje un poquito más suave, que tal vez no tenga negro como tal su maquillaje de ojos, entonces les sugiero que hagan esto con un lápiz marroncito y sellen con marrón o café. Ahora voy a tomar de este tono satinado para iluminar, que es un doradito con un poco más de luz. Voy a aplicar entonces en el lágrimal para aportar ese punto de luz que a mí tanto me gusta. Y lo voy a traer un poco hacia el párpado inferior. Y con el doradito en sombra voy a tomar un poquito para aplicar en el centro del párpado inferior. De alguna manera estoy conectando todo lo que tengo en el párpado superior con el inferior. Solo tengan mucho cuidado si ustedes son de bolsas muy pronunciadas, bolsas en la zona de la ojera. No les aconsejo que agreguen este punto de luz allí, 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 porque van a hacer que se vean mucho más esas bolsas. Es mejor que agreguen el marroncito, ustedes difuminen y traigan el color marroncito hacia esa prominencia para que las disimulen mucho mejor. Finalmente voy a aplicar pestañitas postizas y lo voy a hacer con la magia de la edición. Muy bien, por aquí ya podemos decir que sin pestañas no hay paraíso. Recuerden que tengo un video específico explicándoles cómo aplicar pestañas que también se los voy a dejar por aquí. Aquí como pueden ver también ya tengo mis labios listos. Apliqué este labial de la marca de Saints, también el This Is Me 05 Legendary y es un tono que me encanta demasiado. O sea, estoy enamorada de este tono, es el que tengo aquí. Me pareció perfecto para complementar este maquillaje. Y entonces, para finalizar, les quiero mostrar un poco más de cerca. De esta manera entonces llegamos al final de este video que espero como siempre haya sido de utilidad. No olviden que ya está la lista de reproducción sobre los maquillajes de cada color. No me queda más que entonces invitarlos a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y como siempre les envío muchos besos y abrazos. Nos vemos en un próximo video. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online, donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes.